En una pinche cueva llena de pudrición, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Cedillo y su lugar ocupó, y una chingateor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón, están en esa jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación.